¿Cuál fue el juego y el torneo en general? Fue la primera vez que el partido empieza muy complicado para mí, él empezó jugando muy bien, siempre cada partido había conseguido iniciar yo por arriba y hoy era todo lo contrario, pero sabía que podía cambiar, tenía que cambiar, no había opción de que hoy no dejara todo en la pista y al final creo que el inicio del segundo set, al final del primer set, perdón, al inicio del segundo yo creo que todo empezó a cambiar y conseguí jugar mi mejor tenis. ¿Y qué te pareció Braga, la ciudad? Braga, espectacular, había estado ya tres o cuatro veces y siempre me ha parecido un sitio que me transmite mucha tranquilidad, mucha paz, estoy paseando cada tarde por el centro, la gente es muy tranquila, hay mucho ambiente, mucha gente, pero es muy tranquila, un pueblo antiguo, con la catedral, con todo un poquito antiguo y muy bien cuidado, muy bonito y creo que esa tranquilidad de la ciudad me llegó un poco para estar en la pista también. Esperamos que te haya gustado de este contenido, para más continúe a seguirnos en las redes sociales y en diariodomingo.pt donde le traemos diariamente o mejor de la región.